Hola mi corazón, hoy voy a hacer un videito, experimento, un sonidito que vi en el último video que hice, me estaba rascando y sonó interesante, entonces quería traerlo también, solo sonidito de rascando mi barba. Si te gusta el contenido ASMR con voz de hombre, pues te invito a que te suscribas a mi canal, si te gustó este video dale like y dame un comentario bonito si me ayudas con el algoritmo de YouTube, también me puedes seguir en mis redes sociales, te dejo toda la información en la descripción de este video. Y agradecerle a los miembros, a las y los miembros del canal, muchas gracias. Y bueno, comenzamos. No tengo mucha barba, pero la que tengo, pues hace el trabajo. Aprovechando que está corta, hay cañones. Gracias. 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 No me falta aquí todavía, pero bueno, en el bigote también siento que hay más pelo, más bello. Mi bigote de cantinfla. Allá está más poblado, pero aquí por ejemplo no tengo mucho, aquí. Mi bigote, pero aquí me falta que conecten. Los tengo para hacerme un candado aquí, me falta aquí. La botella también, como está corta. La botella también es muy bien. Gracias. 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 Como una duda. Gracias. 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 Por ahora lo hago con el teléfono, pero sí me gustaría que vieras. Ya mañana me afeito. Y aprovecho antes de afeitarme. Gracias. 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 Si llegaste hasta acá, comenta un hombre con barbitas. Pero te ha gustado el sonido. Gracias por estar acá. Gracias, Chiu.